Bueno, cerramos el año. Aquí nos encontramos con el ingeniero Gustavo Galupo de Claves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Guillermo. Qué gusto siempre poder estar en contacto contigo y con la gente que mira ElectroGremio TV. Sí, y bueno, este contacto con vos, con Claves, a nosotros nos colabora mucho porque, bueno, la gente lo sabe. Nosotros arrancamos con vos haciendo un pronóstico de lo que iba a ser el 2022 y ya estamos cerrando. Y bueno, como el anterior también, como el año anterior, el 2021, las predicciones de Claves fueron 100% efectivas. O sea, hoy estamos casi pisando casi un 100% de inflación. No hemos llegado a las tres cifras. Casualmente, Gustavo acaba de sacar, por ejemplo, los costos en un 4,9. A mí me parecen dibujos, pero bueno. Y si, este, no, yo realmente veo, como consumidor veo que no se condice con lo que uno experimenta en la diaria. Obviamente deben tomar como referencia muchos productos de precios cuidados. Lo que preocupa es que, en términos generales, hay una distorsión de precios relativos que suben, pero sabemos que hay mucha inflación y todavía precios de servicios que están contenidos o fuertemente subsidiados. Y bueno, realmente el año se ha movido aproximadamente dentro de lo que habíamos previsto cuando iniciamos. No podemos decir que el mercado está, ha caído en sí. Hay sectores que han seguido traccionando a nuestro gremio. La construcción ha sido uno de ellos, sigue la demanda. Creo que nos encontramos con dos elementos que han coayugado en contra del desarrollo. Uno de ellos tiene origen en el mundo, que es el tema de cómo se ha empeorado toda la logística. Y sobre todo, de todo lo que tiene inteligencia, todo lo que lleva plaquetas, hay realmente un problema de abastecimiento a nivel mundial. Eso no cabe duda, cualquiera que ha intervenido en el mercado lo ha experimentado. Claro, le tenemos que decir, por ejemplo, a la gente que nos acompaña, que está dentro del sector eléctrico, que hay empresas multinacionales, que son las únicas que traen determinadas tecnologías, que ante un pedido recién tienen como promesa, digamos, promesa, nada más, marzo, abril del año que viene para hacer entrega. Sí, exactamente. Y eso, la pregunta también ahí, porque algo que nos gusta mucho en el trato con Claves es su vinculación tan profunda con el sector eléctrico. ¿Eso ocurre solamente en la República Argentina o también esto pasa a nivel mundial? Yo creo que hay dos componentes de todo esto. A nivel mundial hay un deterioro de los plazos de entrega, fábricas en Europa no están con los plazos que tenían a comienzos de año. Lo que pasa es que en Argentina un poco sobre llovido mojado, ¿no? Se mezcla o se adiciona inconvenientes de, en principio, era disponibilidad en tiempo y forma de los dólares para pagar los productos que se compraban. Hay inclusive un incremento de la deuda comercial de importadores que es importante, pero más recientemente ha habido algo más parecido a un sinceramiento y eso determinó que hubiera un shock de precios, sobre todo a principios de noviembre, mediados de noviembre, que también ha afectado, ¿no? O sea, todo este juego de disponibilidad de divisas para importar le pone un tope al crecimiento y está afectando al desarrollo de nuestro gremio. Obviamente. Y después también un tema que a veces la gente cree en las fantasías de cerrar el mercado y vamos con lo nuestro, y no existe eso porque de pronto vamos al sector eléctrico, si tiene que... Fabricantes de cables, por ejemplo, o empresas que utilizan cobre para sus manufacturas. Absolutamente. Eso viene de afuera. Totalmente. No hay dólares para pagar, no hay material. No, evidentemente, por ejemplo, en el caso de cables, en general los fabricantes locales trabajan con stock de protección y yo conozco varios que están operando bien. Pero esto en algún momento se refleja. En otros rubros es más patente. Todo lo que requiere importación como insumo o como subproducto semi elaborado para construir, esto está afectando directamente. Bien. En materia de, por ejemplo, de inversiones este año, ¿cómo has visto que han mermado, por lo menos los proyectos? Sí. Nosotros solemos recibir en forma casi cotidiana, te diría, consultas e interés demostrado por empresas, muchas de ellas fabricantes para ampliar líneas. Esto se manifiesta en nuestro caso con el pedido de análisis de mercado para ver determinados productos, determinadas regiones geográficas. Eso, sin duda, que ha mermado este año. Es más, como yo te había explicado hace la última vez que charlamos fuera de las cámaras, lamentablemente muchos proyectos que nos piden son estudios para establecer operaciones fuera de los límites del país. Vos sabés que yo tengo años de trayectoria corporativa y en los últimos tiempos he tenido bastante contacto con gente con la cual he trabajado fuera de Argentina, en Latinoamérica, durante mucho tiempo. Y es a veces lamentable para nosotros ver cómo en otros países ha habido, pero en otros países, te estoy hablando de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, no hace falta irse muy lejos, en general han crecido en promedio mucho más de lo que nuestras empresas han crecido localmente. De acuerdo. Gustavo, te invito a que hagamos un pequeño corte y continuamos. Vamos en el siguiente bloque, vamos a hablar un poquito cómo ves que viene de aquí en adelante. ¿Te parece bien? Ok, bárbaro.